miren miren nada más lo que nos ponen aquí mil gemas ocho tickets y fuerza de espejo y si es el de duelinks ya saben que hacen publicidad cruzada entre master y duelinks pero pues de todas maneras como de tú que nos vas a dar que nos vas a regalar mil gemas aunque sea la cosa es que bueno el vídeo lo estoy haciendo porque ya saben que a las 11 de la noche 12 en algunos en algunos países llega este asunto de de las notificaciones no y entonces pues no se hacen que ya está y ya se va a estar el evento el evento de las crónicas y arquetipos básicamente lo que es es un pepe pp como siempre son pepes los eventos de más salud como utilizando solamente arquetipos que están el modo solo eso y con su van list para algunas otras cositas no va a empezar el 17 de que si estamos en 14 ya en tres días en tres días y valorar hasta el 30 tenemos también que pues bueno no es por no es por por ran que normal los golpes es con puntos no es de que juegas tener medallas y eso no entre las recompensas destacables que nos ponen es el icono del vendred el pergamero y con lo de pie grande y pues el chiquito no en cuanto a la lista de prendas y limitadas si vamos aquí a duelo ya nos tiene que aparecer el evento y en el evento podemos revisar ojito aquí a eso la información del evento se había filtrado un banner que dice que eran aproximadamente unas 10.100 gemas yo creo que van a ser un poquito más tal vez entonces este listo de prohibidas crónicas de arquetipos entonces bueno ya saben tener el duelo para pues para tener esas gemitas sobre todo porque muy probablemente ya se vengan los spikes por ahí o si en términos de este serio no alguna otra cosa no bueno en prohibidas en parte de los pedidos vitales que sabemos que van a estar los que no pertenecen ahí no pero tenemos algunas limitaciones extra que que son de cosas que no son de arquetipos del solo modo como por ejemplo ahí veo puedo ver al malicios que es pues él está afuera no es giro no hay giro por ejemplo aquí en alir y luz que aquí hay un este vato dino el lobby raptor hay algunas cositas aquí que pues permanecen no este güey no sé ni para qué si no es el resto de fairy gates este ton de dragon cosas grandes los grandes tampoco van a estar no sarah mcgray en limitadas pues igual cada mismo caso no cosas que no deberían pues en teoría estar no como todo esto porque en prohibidas por ejemplo si nos vamos más abajo y llegamos a aquí no y vemos que el aval prohibido este que más que más no es cierto porque esto así se lleva el dragón prohibido shadow prohibido no entonces básicamente es esto solamente usar arquetipos bueno cartas y arquetipos que se encuentren en el modo solo como por ejemplo pueden ser vamos a solo vamos a solo dije solo cuando se digna cargar solo ajá que tenemos element saber y demás esto que es megalith gem knight la sigla y otro beast karakurin shira no y yo creo que voy a no es cierto tengo que legado mundial sí 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 pero bueno este y ya como se conocen esos pendejos y del box y no me este es bueno también el chiste clifford aquí está el word legacy y con ellos está bien incluido me imagino make night y este orcus lo cual pues está chido no y pues creo que en esta cuenta no pero en la otra si tengo make night no meteorológicos likes y alaix me agradecido pero la visión son puntas caros era aldo vamos a tener pinche era algo del cáncer six samurais y danger fénix de neftys vitro pero ese sí conservan todavía sus cartas vitro pero aquellos que lo armaron pues por ahí pueden ir a jugar no yo la neta lo desarmó y perdón por donde el patrón y aguas avisarles que están aquí los los mermaids que están vendred dream mirror estos güeyes los ghost trick estaría night mientras el que acaba de llegar y no creo no creo la verdad que incluyan los últimos dos donde pues por ejemplo ahí hay un de calle hay un material y yo no creo que incluya eso pero podemos ir de regreso aquí a duelo nos dan la oportunidad de ir poniendo una vez y como siempre son tres y miren el primero es de m y trupper vamos a ver lo que por mí evidentemente aquí por ejemplo no pone maxi no y se ve bien se ve bien no sé ya lo decís el mío señor y yo pues juego mejor el mío jiji luego aquí máquina de pesadilla que es orpus miren el orpus también se ve más o menos hay cositas ahí también se ve más y viajes de la luz le sonán en un viaje del viaje de tierra este es un aventuro no 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 es cierto no es cierto no no ¿qué es esto? ¡danger! danger 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 excelente un danger con plunder patrol ok pues no sé no sé no sé no sé supongo que el el mejor sería el del bitrooper por ejemplo si yo ah no el dígete aquí ... no atras 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 por ejemplo aquí si aquí voy a mi deck y elijo de y por ejemplo tengo legas y sigo legas por ejemplo tú la con una vez que no va a ver donde dice no va a ver dinosaurios no va a ver y el pinche es este pariófrox tampoco dónde estás en chileca con mundial estás a ver qué tanto puedo y no puedo usar lo que tengo editar de vamos a ver sí 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 todo esto sí todo esto sí también lo que no se puede hacer por resabas y el pinche este access code es simplemente los quito y juego así incluso podría incluir un tercero una segunda de esta morra y no sé otro virus momentos y ahí está y estamos y este de hecho si se fijan si se fijan quitándole las estén por prácticamente todo sale del solo modo de no hay como que uno que caro después bueno es nada más como que era como que revisando por encima este asunto de las de las crónicas así que pues ya nos estaremos viendo mañana en otro vídeo si quieren recomendaciones de dex o tal pues bueno ahí está la caja de comentarios y yo veré qué hago pues entonces nos estaremos viendo muchas gracias por ver el vídeo pues